¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y vamos a tratar el tema del dióxido de cloro. Y vamos a empezar por las piedritas, por lo más sencillo. Ya después llegamos al terreno de las cachetadas. Comenzamos porque toda la materia tangible del universo, incluyendo el aire que se puede volver tangible si lo congela usted, está hecha de átomos. Ya sé que está el rollo de la materia oscura, etcétera, ahorita no nos vamos a meter con eso. Usted y yo estamos hechos de átomos, la Tierra, la Luna, el Sol, etcétera. Hasta aquí vamos bien. Bueno, todos los átomos tienen la misma estructura general, si no nos metemos en muchos detalles. Y en estos minutitos no tenemos tiempo para meternos en muchos detalles, que digamos. Bueno, tiene usted un núcleo con carga eléctrica positiva y una nube de electrones y los electrones son negativos. En un átomo tiene usted protones positivos. En la gran mayoría de los tipos de átomos que existen, de las especies atómicas que existen, de los elementos químicos que existen, encuentra usted neutrones neutros. En el núcleo hay partículas positivas y en muchos átomos hay además partículas sin carga eléctrica. Alrededor hay esferas de electrones. La intensidad de la carga eléctrica de un protón es igual a la intensidad de la carga eléctrica de un electrón. Y como las cargas son opuestas, protón positivo, electrón negativo, las cargas se cancelan. Por eso un átomo visto desde lejos se ve eléctricamente neutro. Hasta aquí vamos bien. Ahora, dentro de la lista de elementos químicos, en la tabla periódica de los elementos, encuentra usted a los elementos agrupados, entre otras cosas por la forma en la que reaccionan a otros átomos. Hay algunos átomos que son muy quisquillosos, payasitos y furufos y no les gusta juntarse con los demás átomos. Por eso les llaman gases nobles a estos elementos químicos, que de nobles no tienen nada, ni las personas que muestran este comportamiento. Es exactamente, debería ser exactamente lo opuesto. ¿Por qué me meto en rollos? Total, tiene usted a estos átomos que por sus características cuánticas se encuentran muy a gusto con los electrones que tienen. Ni sueltan electrones con facilidad, ni adquieren nuevos electrones. Es casi imposible arrancarle un electrón a un átomo de neón, a un átomo de argón, en condiciones de laboratorio normales. Se necesitan circunstancias realmente violentas desde la perspectiva del átomo para lograr arrancarle un miserable electrón. Hay otros átomos que son chicos fáciles. Por ejemplo, el hidrógeno con facilidad suelta electrones. Al primero que se lo pide y aunque no se lo pidan, ahí le va el electroncito. Esto hace que el átomo se quede eléctricamente desbalanceado. También pasa con el calcio, pasa con el potasio. Hay muchos elementos químicos que son así, que con facilidad sueltan uno o más electrones. Y esto hace que la cantidad total de cargas eléctricas en el átomo quede alterada y que los átomos queden eléctricamente desbalanceados. Un átomo de calcio que pierde dos electrones se queda con dos cargas eléctricas positivas de más. Inicialmente el calcio tenía una X cantidad de protones en el centro y una cantidad igual de electrones alrededor. Suelta dos de esos electrones. La cantidad de protones sigue siendo la misma en el núcleo. El átomo queda con una carga eléctrica positiva neta. De hecho, queda con dos cargas eléctricas positivas netas. El equivalente a dos cargas eléctricas menos. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con el dióxido de cloro? Despacio, despacio, que voy deprisa. Supuestamente esa frase la dijo Napoleón. ¿Quién sabe si era cierta o no? Luego hay muchas frases célebres que nunca fueron pronunciadas por sus supuestos autores. Esto lo hacen mucho los charlatanes y esto tiene que ver con lo que vamos a mencionar en un momentito más. Bueno, de nuevo regresando al tema. Bueno, si usted tiene juntos átomos que con facilidad roban electrones y átomos que con facilidad dan electrones, pues se aplica esa vieja frase que dice que Dios los hace y ellos se juntan. Pone usted a un átomo de oxígeno que con facilidad roba hasta dos electrones con dos átomos de hidrógeno que sueltan fácilmente los electrones que tienen. Un electrón cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de acercarse en las condiciones apropiadas, el átomo de oxígeno se roba dos electrones y se queda con dos cargas eléctricas negativas. Además, queda negativo ese átomo de oxígeno con carga eléctrica negativa. Y los átomos de hidrógeno quedan con carga eléctrica positiva. Las cargas opuestas se atraen, los átomos se pegan y empiezan a intercambiar electrones. Se forma una molécula. Cuando tiene varios átomos pegados unos con otros porque están intercambiando electrones de alguna manera, tiene usted una molécula. Ahora, las moléculas pueden ser muy resistentes. Puede ser muy difícil romper esta malla de electrones intercambiables que están brincando de un átomo con otro. Eso es lo que pasa con la molécula de agua. Una vez que el hidrógeno y el oxígeno empiezan a intercambiar electrones, es muy difícil separarlos. Por eso la molécula de agua normalmente es estable. Puede permanecer por mucho tiempo en un ambiente sin alteraciones, la molécula de agua. Por ejemplo, en los océanos. El agua lleva allí miles de millones de años. Hay otras moléculas que son muy frágiles. Por ejemplo, las moléculas orgánicas. Las moléculas que forman a los seres vivos muchas veces tienen muchos átomos. Y es relativamente fácil en casi todos los casos quitar o poner electrones en algún punto de la molécula. Y eso puede hacer que la molécula se desgrane. A esta molécula le pasa, mire, va usted al mercado y va a comprar huevos, jitomates y naranjas. Espero que no le haya pasado. No es que me haya pasado a mí, aclaro. Es nada más un ejercicio teórico. Lleva usted en la mano la bolsa con huevos y con jitomates. Y en otra mano lleva la malla de las naranjas. Ya sabe usted que las naranjas conviene comprarlas en malla. La malla le permite a la naranja respirar. Esto retrasa el proceso de maduración y hace que las naranjas le duren más tiempo. El problema es que si mientras va caminando se le rasga una de las fibras que forman a la malla de las naranjas, las naranjas se le comienzan a salir de la malla. Y si usted en su esfuerzo por atraparla suelta la otra bolsa, ya se imaginará el batidillo que se arma. Bueno, si usted le roba o le da electrones de más a una molécula orgánica, es como si le quita hebras a la malla de las naranjas. De pronto los átomos que están dentro de esa molécula se comienzan a salir. Se rompe la molécula. Otra cosa que puede llegar a ocurrir menos grave, pero a final de cuentas igual de negativa para la molécula orgánica, es que la molécula no se llegue a romper por este proceso de absorber electrones o darlos, sino que cambie de forma. El problema es que muchas moléculas orgánicas que tienen funciones cruciales para la vida, solamente pueden hacer esas funciones si tienen la forma correcta. Esto es un poco lo que pasa con una llave y una cerradura. Si usted dobla la llave, bueno, pues los átomos de la llave siguen allí y en el mismo lugar relativo. La forma, el patrón de los dientes de la llave sigue allí, pero la llave ya no puede ser insertada en la cerradura y ya no funciona. Cuando esto ocurre se dice que la molécula fue desnaturalizada. Cualquier cosa que le robe o dé electrones de más por la fuerza a una molécula orgánica la echa a perder. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Bueno. Para desinfectar una superficie le conviene aprovechar a usted este fenómeno. Si usted tiene alguna sustancia que con facilidad da electrones o los roba, puede usted romper moléculas orgánicas en grandes cantidades. Tiene usted una superficie metálica que podría tener bichos encima, bacterias, protozoarios, hongos, micoplasmas, que es algo parecido a una bacteria pero mucho más chiquita. De hecho son los seres vivos más pequeños conocidos. Son bastante más grandes que un virus. Tiene usted virus que no son cosas vivas pero que están hechas del mismo tipo de sustancias y quiere usted dejar limpia la mesa, pues agarra usted y echa cloro, algún líquido que tenga cloro en solución o echa algún líquido rico en oxígeno. Por ejemplo, agua oxigenada. En ambos casos los átomos involucrados, cloro y oxígeno, roban electrones con facilidad. Del cloro con facilidad le arranca un electrón a cualquier átomo baboso que se deje. Y el oxígeno es más mañoso porque puede arrancar hasta dos. Usted echa alguna de estas sustancias, algún líquido rico en estos elementos químicos, en esta superficie que quiere desinfectar, y todas las cosas que tengan sustancias orgánicas se van a romper, se van a deshacer. Es por eso que el cloro y el oxígeno se usan frecuentemente como desinfectantes. Entonces, normalmente estos compuestos químicos, que son muy abundantes, estos átomos más bien, estos elementos químicos, cloro y oxígeno, no se utilizan en forma pura, se utilizan como compuestos, es decir, como productos que están hechos de moléculas que entre otras cosas tienen cloro o tienen oxígeno y lo sueltan con facilidad. Ese es el caso del agua oxigenada. La molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno y es excepcionalmente estable. Puede usted, a punta de trancasos, figurativamente hablando, meterle otro átomo de oxígeno a la molécula. Se forma el peróxido de hidrógeno, dos de oxígeno y dos de hidrógeno. A la menor provocación, el oxígeno de más que está en esa molécula se va a soltar y va a quedar libre, viendo a ver qué átomo pasa para arrancarle la cartera. Le hace los electrones. Esto es muy conveniente, por ejemplo, para la medicina. El oxígeno es un excelente desinfectante. El problema es que en su forma pura viene como gas. Es un gas muy reactivo, con facilidad causa explosión. Es muy tóxico. Se puede usted envenenar con oxígeno y tiene otros efectos negativos el oxígeno puro. Necesita, además, embotellarlo en tanques especiales muy caros y hay que tratarlo con mucho cuidado. Si usted está trabajando con un tanque de oxígeno y la válvula está atascada, que nunca se le ocurra, por favor, ponerle grasa a la válvula para aflojarla, porque lo que sucede es algo verdaderamente dantesco. Bueno, el oxígeno es un producto peligroso. Y el cloro también. El cloro es muy venenoso. Se utilizó. Fue la primera arma química que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. El cloro puro. Mata en segundos incluso a una persona. ¿Qué es lo que hace para...? Estas dos sustancias peligrosas se parecen un poquito a... Se les podría, poniéndolas juntas, ponerles el mismo título que una película de Pedro Infante que se llama Dos tipos de cuidado. El cloro y el oxígeno. Normalmente lo que hace usted con el cloro y el oxígeno es mezclarlos con otros átomos para que adquieran una forma fácilmente manejable. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno le permite llevar a usted un frasquito con un líquido rico en oxígeno a cualquier lugar y lo puede guardar por años en un dispensario prácticamente con probabilidad cero de que ocurra una explosión por liberación de oxígeno. El cloro lo puede usted mezclar con otros elementos químicos y tiene usted entonces un líquido que guarda en un frasco de plástico y que utiliza, por ejemplo, para, disolviéndolo en agua, limpiar el piso de una cocina o de un baño. Los famosos... Y también lo puede utilizar como blanqueador. El cloro y el oxígeno son excelentes blanqueadores porque destruyen las moléculas orgánicas de las manchas de comida en la ropa. Por eso son tan buenos. El problema es que a veces también atacan a las fibras de la ropa y le dan la torre. Como hemos descubierto algunas personas poco duchas en el asunto de utilizar blanqueadores en la lavadora. Bueno, regresando al tema. Si quiere usted entonces utilizar las propiedades antisépticas de estas sustancias, le conviene a usted mezclar estos elementos químicos con otros para formar sustancias que tengan una forma manejable, sólida o líquida. Ese es el caso del dióxido de cloro. El dióxido de cloro puede formar cristales amarillentos y se puede disolver con facilidad en agua. Es una molécula muy, muy inestable. Es una molécula que con facilidad se rompe. Un poquito lo que pasa con el peróxido de hidrógeno. Tanto el cloro como el oxígeno roban electrones. Las moléculas más estables se arman cuando tiene usted un átomo que con facilidad da electrones y un átomo que con facilidad los toma. Ahí sí están junto con pegado. Pero aquí es una relación muy inestable la que hay entre el cloro y el oxígeno. La ventaja del dióxido de cloro es que por la forma en la que se va liberando el cloro y el oxígeno cuando usted pone en contacto a este producto con el piso de su casa, por ejemplo, hace que el cloro no se libere de una manera tan activa. No se suelta de pronto una nube de cloro cuando echa usted un poquito de algún líquido desinfectante o de blanqueador en una cubeta para sacar agua para limpiar el piso de una cocina. No se suelta de golpe todo el cloro. Sería terrible porque se muere usted. Se mueren todas las bacterias y usted también. El dióxido de cloro entonces es un agente que va liberando poco a poco. El cloro de manera continua y también va liberando oxígeno y ambos elementos químicos, ya le comenté, van destruyendo cualquier cosa orgánica que encuentran en su camino. Ahora sí vamos a llegar al uso medicinal terapéutico del dióxido de cloro. Ahorita le explico en detalle, pero esta es pura charlatanería irresponsable, peligrosa, que ya ha causado muchos daños e incluso la muerte de algunas personas. Supuestamente, si usted toma cantidades pequeñas controladas de dióxido de cloro, puede usted destruir al virus SARS-CoV-2 o a cualquier otro virus. Las personas que ofrecen productos basados en dióxido de cloro, algo de soluciones minerales milagrosas, el protocolo CDI y no sé qué cosas más. Si usted está ofreciendo este tipo de productos, seguramente recomendará que el producto se diluya mucho y se puede aplicar por vía oral en forma de un aerosol por vía nasal e incluso por el otro extremo del tracto digestivo. ¡Qué horror! Bueno, las personas que venden esto dicen, o las que la apoyan, dicen que los enemas de dióxido de cloro, por ejemplo, curan el autismo y han ocurrido muertes por esto. También se dice que curan cáncer de todos los tipos, que pueden curar el reumatismo, que pueden curar las alergias, que pueden curar el SIDA y desde luego que pueden curar COVID-19. A ver, vamos a ver. ¿Hasta dónde es cierta una cosa y hasta dónde no? Si yo tengo un frasco lleno de virus de SIDA y le echo dióxido de cloro, el virus queda incompleta, inmediata, totalmente desactivado. Eso es cierto. Si tengo un frasco lleno de amibas y les echo cloro, se mueren. Y si tengo una persona y le echo cloro, se muere. También hay por ahí una fotografía bastante dramática, bueno, una serie de fotografías bastante dramáticas del uso de cloro en la Primera Guerra Mundial. Hay una en la que el camarógrafo, que llevaba puesta su mascarilla, voltea para ver a sus colegas que vienen atrás. Son dos soldados con sus rifles con bayoneta. Uno de ellos trae bien puesta la máscara y al otro no. Al otro se le aflojó la máscara. Y ve usted cómo esa persona está subiendo una mano hacia el cielo y la otra se la lleva a la garganta y está cayendo hacia el piso. Segundos después la persona estaba muerta. Sí, el dióxido de cloro puede acabar con SARS-CoV-2 y también con la persona que lo tiene adentro. Cuando ocurre una infección viral, en cuestión de pocos segundos después de haberse expuesto al virus, el virus ya se metió en algunas células de su cuerpo. Los virus se pegan a las células y se abren camino hacia el interior. Y esto ocurre muy rápido. Entonces, si usted trata de detener una enfermedad viral con dióxido de cloro, no consigue nada, excepto dañar su propio cuerpo. Si usted hace, por ejemplo, gárgaras de agua con dióxido de cloro pensando que eso va a matar a los virus que hay en la garganta, pues mire, para comenzar, los virus no se les mata porque no están vivos. Se podrían desactivar. Sí va a desactivar a los virus que se encuentran allí, pero si la concentración es suficientemente elevada, va a matar a las células que tiene usted en la garganta y eso le va a producir un problema de salud mucho peor porque eventualmente se le va a infectar la garganta y eso puede tener problemas muy graves de salud de manera inmediata. Ese dióxido de cloro no puede destruir a todo el virus porque el virus, una vez que se inicia una infección, comienza a circular por la sangre. Incluso en donde se concentra el virus en un caso de COVID-19 avanzado es en los pulmones, por ejemplo, o en los riñones, en el tracto digestivo. Si usted inunda los pulmones de una persona con cloro para tratar de detener la infección o con dióxido de cloro, un derivado, va a usted matar a la persona. Es exactamente lo que se hacía con el cloro en la Primera Guerra Mundial. Inundar los pulmones del enemigo con cloro y la gente caía como moscas. Fulminar. Eso por una parte. Usted no va a poder detener el progreso de la infección porque el virus ya se encuentra adentro del cuerpo y el compuesto que se llama dióxido de cloro está hecho de átomos, cloro y oxígeno, que destruyen todo lo que encuentran en su camino. No son selectivos. Eso por una parte. Por otra parte, el solo hecho de asegurar que estos productos pueden curar cualquier enfermedad es ya de arranque molesto. es un insulto a la inteligencia. Ya sabemos cuáles son las causas de muchas enfermedades. El autismo, por ejemplo, acaba de aparecer por ahí una notita adicional. Claramente tiene un componente genético pero no heredable. Es el tipo de alteraciones genéticas que pueden ocurrir por puro accidente durante el proceso de reproducción y le puede pasar a cualquier persona. Ah, y no tenga usted es necesario que platiquemos de autismo con más cuidado. Hay gente que puede incluso llegar a convertirse en investigador con doctorado y todo y ser autista. Otro día platicamos el tema. Usted no cura una enfermedad genética con cloro porque además me faltaba comentarle otra cosa. El cloro puro que es lo que se suelta del dióxido de cloro cuando comienza a ejercer su acción, cuando entra en contacto con moléculas orgánicas, las rompe y forma nuevos compuestos. Por ejemplo, hay una familia de sustancias muy parecidas entre ellas que se llaman trialometanos. Eso es de lo primero que se forma cuando el cloro entra en contacto con sus células y le tengo malas noticias. Los trialometanos son muy cancerígenos. Entonces, si usted toma un compuesto rico en cloro, está usted arriesgando la vida. Bueno, usted dirá, oiga, ¿qué me dice si en el estómago tenemos ácido clorhídrico que producimos de manera natural para digerir los alimentos? Bueno, sí, solo que ese ácido clorhídrico no entra en contacto con las células porque la mucosa del estómago produce un moco muy, por eso se llama mucosa, cualquier tejido que produce moco, produce un moco muy espeso, muy resistente que impide el contacto de ese líquido rico en ácido clorhídrico con las células vivas del estómago. Cuando este moco deja de funcionar, deja de producirse en la cantidad apropiada principalmente por la presencia de una bacteria, el helicobacter pylori, entonces ese ácido sí que entra en contacto con la pared del estómago sin la protección del moco y se vienen las úlceras y más adelante puede venir cáncer de estómago. No falta la gente que dice que, bueno, si usted aplica dióxido de cloro muy, muy diluido, digamos a razón de 50 partes por millón, el efecto tóxico prácticamente desaparece pero se queda el efecto curativo, el efecto terapéutico. Primero, pues no hay un artículo científico publicado en una revista arbitrada que soporte esto. Segundo, por lo que acabamos de analizar juntos, diluido o no el dióxido de cloro no tiene forma de afectar a los virus que ya se encuentran adentro de las células de los pulmones, por ejemplo, o en las células del riñón. Si usted pudiera dar suficiente dióxido de cloro para empezar a destruir a los virus que hay en los riñones, destruiría los riñones. Y ya sabe cuáles son las consecuencias de esto. El aplicar una sustancia muy, muy diluida, lo único que consigue es disminuir el número de moléculas del principio activo en el medicamento que está usted dando o en la cosa que está usted dando. Entonces, no tiene absolutamente nada de sentido lo que se dice sobre dióxido de cloro. Los estudios publicados que supuestamente apoyan la idea del uso de dióxido de cloro no son estudios. No sé si se ha puesto a leerlos y los ha contrastado con un artículo científico de la verdad. ¿Cuántas veces hemos ofrecido ligas o cuando menos hemos mencionado las fuentes de nuestros trabajos para que usted tenga la oportunidad de buscarlos en internet? Es muy fácil hacerlo. Simplemente escucha nuestra cápsula, copia el nombre de la revista que hemos mencionado, lo pone en Google, en Yahoo, en cualquier otro buscador que le guste y va a salir del sitio de la revista y puede ver usted el artículo completo si es de acceso público o una versión resumida. Finalmente, la gente que cree con firmeza en las virtudes del dióxido de cloro, el dióxido de titanio, etcétera, etcétera, generalmente se trata de gente de bien de gente honesta pero ignorante. Hay que tener mucho cuidado. Es muy fácil otorgarle crédito a lo que aparece en un medio de comunicación masiva. Es un viejo problema. Cualquier cosa que aparece en la prensa, cualquier cosa que viene de algún medio que parece oficial, televisión, radio, en el pasado los voceros de algún gobierno y en la actualidad y en la actualidad en el internet, cualquier cosa que aparezca por estos medios automáticamente la damos por cierta. Tenga cuidado. La experiencia en todo el mundo a lo largo de la historia nos revela que es posible mentir descaradamente en cualquier medio de comunicación masiva. No digo que siempre ocurra, muchas veces se dice la verdad, pero si alguien dice alguna mentira por alguno de estos medios es fácil caer en ellas si uno no utiliza su capacidad crítica. No renuncie al pensamiento crítico. Trate de entender cómo funciona COVID-19 para luego ver si le suena lo que se dice sobre el dióxido de cloro. No caiga en la trampa de buscar soluciones fáciles a problemas difíciles. No se convierta usted en víctima o en cómplice de las personas malintencionadas que generan estos rumores. Esa gente generalmente lo que hace es buscar lucro o buscar atención pública que a final de cuentas luego se convierte en lucro. Tenga cuidado con los títulos profesionales de las personas que están apoyando ideas como lo del dióxido de cloro. Es muy fácil encontrar asnos titulados a cualquier nivel del mundo académico. Hay doctores que son verdaderos burros fuera de su ámbito de trabajo. Un título profesional no es una vacuna contra la estupidez, contra la ignorancia o contra la mala fe. Nunca, nunca renuncie a su derecho y a su obligación de pensar por cuenta propia. Y que no se le olvide finalmente la frase, una de las frases que me gustan de Pete Barnum, este hombre que manejó un gran circo, que montó un espectáculo realmente muy llamativo, pero que a veces presentaba cosas que no eran muy ciertas que digamos. Él en una ocasión dijo no hay nada más fácil que separar a un tonto de su dinero. No se convierta usted en el objeto de la frase de Barnum. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique Ganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.